Hola mi niña, sabes te confieso esto, en mis sueños estamos los dos, juntos vamos de la mano, nos decimos cosas bonitas, ahí nos amamos. En mis sueños me dices te quiero, te amo, vamos por el parque, por la calle, reímos, nos carcajeamos, pero luego despierto y me doy cuenta de mi triste realidad. Me doy cuenta que no estás, pero no te preocupes, que a mi lado siempre vas, como un fantasma, aquí estás, te veo en el cielo, en el tallo de un árbol, tú ya sabrás. Y luego, luego te veo ahí, en la calle sonriente, junto a él vas, ese es tu enamorado, al cual amas, en la vida real. El cual le dices, te quiero, a su lado vas, pero no te preocupes, no te preocupes, en mis sueños estás. Ahí nos amaremos, ahí por la eternidad.